Por tu bien me voy a alejar Ya que si llego a volver Hoy no caigo ante tus pies Pues mujer te dejé al olvido Ayer me puse a pensar Cuantas cosas te aguanté Para hoy volver a lo mismo Pues lo nuestro ya está decidido Te vas al olvido Ya todo acabó Y recuerda muy bien aquel dicho Que el que ríe de último ríe mejor Que te vas y te vas Pues al fin ya te pude olvidar Que te vas y te vas De mi pecho te voy a arrancar Ya me cansé de esperar Me cansé ya de rogar Me cansé de tu desprecio Mira bien lo que pasó No mereces el perdón Nuestro amor está deshecho No me culpes de tu error No me culpes de tu error Puedes buscarte otro amor Anda y sigue tu camino No es posible volver a tu lado No es posible volver a tu lado Todo está acabado Y este fue mi adiós Que te vas y te vas Que te vas y te vas Pues al fin ya te pude olvidar Que te vas y te vas Que te vas y te vas De mi pecho te voy a arrancar No me disciplinas No me culpes de tu error No me culpes de tu вопрос Gracias otra vez Gracias otra vez vendor ole